¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mucha, mucha cosa. Antes que nada, importante decir que este es un vídeo exclusivo, ¿vale? Y lo publico un vídeo, o sea, un mes después, perdón, para todos. Así que cuando lo veáis todos, puede que hayan ocurrido más cosas que podamos añadir a este vídeo, ¿vale? Para que tengáis eso en cuenta. Pero sí, actualmente ya han ocurrido muchas cosas y me es inevitable cubrirlas. Creo que es muy importante, así que de eso voy a tratar este vídeo exclusivo. ¡Vamos allá! Esta temporada de la caza han ocurrido muchas cosas. He contado muchas de sus historias, pero hoy nos vamos a centrar en la de Kayad, la hija de Kalos. Que esta temporada está empezando a tomar un papel mucho más importante en la historia de Destiny. Para empezar, oímos hablar de ella de nuevo cuando Osiris nos comunicó lo que estaba descubriendo tras la invasión de la oscuridad, ¿vale? Tras el regenerarse el viajero. Durante ese momento, Osiris estaba de reconocimiento por varios de los planetas, destinaciones, averiguando qué ocurría. Y una de las cosas de las que se enteró es que Kayad, la hija de Kalos, que le usurpó el trono, básicamente la emperadora cabal actual, ha llegado de nuevo al Sistema Solar y está reuniendo a la Legión Roja. ¿Por qué? Seguramente, pues, por la guerra que tienen con la Colmena. Y sí, para los que no lo sepáis, están en guerra. Vamos a pasar por eso y muchos más detalles en este vídeo. Pero vamos a ir mucho más atrás en el tiempo ahora mismo y vamos a recordar brevemente quién es Kayad y su origen. Kayad creció disfrutando de los juegos de guerra y vistiendo armaduras y era amiga cercana de Umun Arad. Ella era piloto estrella en el ejército y Kalos, su padre, el emperador cabal, estaba orgulloso de ella y esperaba que condujera a los cabal a la victoria. Sin embargo, ella sentía un absoluto desprecio y disgusto por el estilo de vida de su padre, como el valorar los zoológicos y las obras de teatro sobre la guerra. Kayad, entonces, comenzó a conspirar con otros líderes cabal para organizar un golpe con el que quitarle a Kalos el poder y hacerse con el control del imperio cabal. La jugada pareció culminar en el momento en el que Kayad alcanzó un hueso, posiblemente a Hamkara, antes de que lo hiciera Kalos, adelantándose a su jugada y logrando su objetivo de hacerse con el trono del imperio cabal. Una vez lo hizo, le dijo a Kalos que ella no sería débil, y lo encerró en el Leviathan con rumbo preprogramado e irrevertible a través del espacio. La historia de Kalos continúa desde ahí, pero la cubriremos en otro vídeo más adelante, junto con lo que sabemos y creemos de él esta temporada, teniendo en cuenta que ha desaparecido sin dejar rastro. Como os digo, lo cubriremos en otro vídeo, pero continuando con su hija, Kayad. Dos años después de la derrota de la Legión Roja en la Tierra y la muerte de Ghoul, Kayad ordenó a sus propios agentes que eliminasen a una de las sombras de Kalos que operaba en el sistema solar de los humanos, y que estaba usando el cuarto jinete, la escopeta exótica, para matar al personal restante de la Legión Roja. Es durante esa aventura con la que nos hacemos con la escopeta. Luego, más adelante, se paró en su sala de guerra, haciendo preparativos para llevar a los cabal a una nueva era, mientras contemplaba la amargura hacia dos individuos. Uno era su padre, culpándolo por su fracaso ante su gente en ahondar en el vicio y el lujo. Y el otro era Ghoul, por su obsesión con el viajero. Ahora, Kayad imagina un nuevo futuro de guerra y conquista de la galaxia, y gobernarla una vez más, implicando que la Legión Roja va a regresar de nuevo. Ahora, a partir de esta temporada, temporada de la caza, ha estado intentando reunir los restos de la Legión Roja para ella y el imperio, para que vuelvan a su seno. Sus emisarios azules y exploradores, los que envió, sin embargo, comienzan a informar sobre los conflictos que rodeaban el criptolito, lo que llevó a Kayad a realizar una investigación cautelosa. Así que Kayad, actualmente, está en nuestro sistema, tratando de reunir a la fraccionada Legión Roja, mejor dicho, y averiguando qué ocurre con los criptolitos. Para los que no lo sepáis, están en guerra con la colmena, y eso nos lo confirmaron en la entrada 2 del libro Confesiones que os voy a mostrar ahora mismo. De fondo estáis viendo esta segunda entrada, en la que básicamente nos confirma, aquí podéis ver el error, estamos en guerra. Bueno, vale, y podéis leerla al completo, vale, no quiero liarme porque la verdad se puede leer mucho al respecto. En esta carta, básicamente nos confirma que los cabal están en guerra con la colmena. Esto, por cierto, es de cientos de años atrás, en términos de la historia actual de Destiny, vale, es de cientos de años atrás. De todos modos, ni los cabal ni la colmena se rinden, nunca, vale. O sea, 100% siguen en guerra, lo que significa que Kayad, ahora tras investigar los criptolitos y darse cuenta de que se trata de Shiborath, que supongo que lo hará eventualmente, pues va a enfrentarse a ella de algún modo. Y bueno, ya vimos en las cinemáticas del vídeo, y puede que lo hayáis visto a día de hoy, teniendo en cuenta que este vídeo lo publico para todos un mes más tarde, vale, los que no lo hayáis visto exclusivo, la cinemática en la que vemos a Kabal, perdón, a Kabal, Dios, siempre que hablo de esta cinemática lo menciono igual, a Zabala con Kabal, vale, la Legión Roja. Es muy probable que ahí estén teniendo una reunión con Kayad o algunos de sus enviados, antes de que llegue Kayad al sistema o algo así, para preparar un ataque contra Shiborath, vale, porque teniendo en cuenta que la Legión Roja está fracturada, vale, ahora mismo no es que puedan defenderse por sí solos, ahí llega Kayad para reorganizarlos, y parece que junto con nosotros va a tomar un plan para enfrentarnos a Shiborath, que es la diosa de la guerra. Creo que diosa no es la mejor palabra para describirla, vale, pero es como la encargada de la guerra, vale, a Sabazún se la encargó ser astuta, a Oryx, ah, no me acuerdo qué, el caso es que sí, Shiborath, la de la guerra. Bueno, entonces, veremos en qué se desarrolla todo esto, pero por ahora eso es todo lo que sabemos. Kayad, por cierto, es la que estáis viendo de fondo en pantalla, por si queríais haceros una idea de cómo se ve, vale, y aún no la hemos visto en el juego, a menos que, como os digo, en el tiempo en el que pasa esto, ya hayan sacado algún tipo de cinemática. De todos modos, continuaré cubriendo estas historias para vosotros, espero que os haya gustado pasar por toda la historia de Kayad, aquí en este vídeo, un poquito por la historia de la temporada de la caza y lo que ha estado ocurriendo, porque, como os digo, hay muchas historias muy importantes que han ocurrido esta temporada, así como detrás de escena, por así decirlo, porque demasiado, demasiado, o sea, me parece que los cinco primeros años de Destiny no ha habido casi tanto lore como en esta temporada, o sea, el regreso del cuervo, Kayad en el sistema, Shiborath también regresa la reina, ha llegado a la oscuridad, el viajero se ha reparado, han ocurrido demasiadas cosas, pero ahí estamos, cubriéndolas poco a poco. Así que decidme qué opináis sobre este pequeño episodio respecto a Kayad, ¿vale? Seguramente muy próximamente, si no ya, dependiendo de cuando estéis viendo el vídeo, como os digo, pues tengamos más información y, como no, la cubriré para vosotros. Dichos, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, bendiciones, dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás, chécate lo de los miembros del canal si te interesa apoyarlo y nada más. Espero que te hagas un muy buen día, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete!